Varios argentinos todavía sienten escalofríos de sólo escuchar hablar del Fondo Monetario Internacional. Tres palabras que les evoca los peores recuerdos que vivió el país hace 17 años. El año 2001 Argentina entró en cesación de pagos, cayeron cuatro presidentes y se produjo un colapso económico que dejó a millones de personas en la pobreza. El responsable, para muchos, del FMI sus medidas de austeridad. Quienes aún no olvidan ese escenario salieron a movilizarse en cuanto escucharon el último anuncio de Mauricio Macri. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Un pedido de ayuda con el que el mandatario busca hacer frente a las turbulencias en los mercados y dar una señal de confianza en un contexto de subida del dólar y una inflación de dos dígitos. Según el diario Clarín, buscan 30.000 millones de dólares en financiamiento, aunque ni el gobierno ni el FMI detallaron los montos ni las condiciones del crédito. Una vez que se sepa con exactitud de cuáles son las condiciones, las tasas y los montos, debería llevar algo de tranquilidad al mercado como para estabilizar la situación. Pero la decisión tiene costos internos. Mauricio Macri arriesga perder apoyo entre parte de la población, incluso dentro de su propio sector, y aún culpan al FMI por el colapso económico de 2001. El día a día como que siento que el sueldo se desvaloriza cada vez más y aparte a nivel macro, qué sé yo, estas medidas me parecen medio de malotazo ahogado y no en su momento lo llevan a buen puerto. El FMI ya inició las negociaciones con las autoridades argentinas para conseguir el rescate con el que aspiran a avanzar hacia la recuperación económica.